Gracias por ver el video 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 Y nosotros Yo particularmente soy muy amigo del Photoshop Me gusta Photoshop, creo que Photoshop es el mejor programa que existe ahora mismo Netamente porque ya está todo repartido un programa que incorpora muchas cosas Ya no es solamente un programa de edición fotográfica Hay otros programas que la gente también utiliza, por ejemplo ArtRage ArtRage me gusta harto, pero antaño utilizaba Painter también un poco Pero en general siempre trabajo con macro el Photoshop Ahora, esto depende de qué vas a hacer Hay gente que le gusta mucho el Painter 6 Hay gente que utiliza programas específicos para dibujo de cómic Hay gente que utiliza específicos programas, por ejemplo, para tabletas O hay gente que utiliza en específico programas como el Open Canvas Que son cosas súper ligeras, pero al mismo tiempo súper fáciles de ocupar Pero yo me quedo con Photoshop Más que nada porque hay una librería impresionante de plugins Hay montones de librería y más de referencia Y sobre todo porque una vez que tú aprendes a manejar con unas pocas herramientas No necesitas más en realidad Se puede replicar lo mismo Sí, yo recomiendo Photoshop Más que nada para empezar Uf, mira, ¿sabes qué? Abrazándome de lo que te decía adelante Porque tú me decías de dónde se puede empezar y tal Hay que, mucha gente quiere empezar siempre Por ir a eventos, por ir a destacar Yo diría que, por ejemplo, cosas como los eventos sirven para conocer el público Y sirven para conocer artistas Pero a mí me pasa, yo tengo el recuerdo De un cómic que editamos con unos amigos Nos pusimos a la venta en una tienda Y en esa época la plata nos dio para imprimir como unos 50 ejemplares Ya, no más, creo Pasé como casi 10 años después De haber impreso esa cuestión A la tienda donde los dejamos Y todavía había ejemplares De ese cómic que ya estaba a esta altura Estaba amarillento, pero espantoso Versus, por ejemplo, yo me doy cuenta Que subo un dibujo a Twitter o a Instagram Y en un día tiene mil likes Y, no sé, dos mil likes, tres mil likes Y, por ejemplo, no sé, 50 mil vistas, 80 mil vistas En un día, dos días, tres días, una semana, lo que sea Por eso hay que ir votando un poco la idea de lo físico Porque una de las cosas maravillosas que tiene El mundo digital en el que vivimos Es que las fronteras ya no existen Y, por ejemplo, ahora que estamos en cuarentena Todo en nuestra casa Nos damos cuenta de lo importante que son los medios digitales O sea, en este instante yo subo un dibujo a Instagram O a Twitter o a Deviantart Y ya lo vieron personas en los cinco continentes En ese mismo día Mientras que ese cómic sigue amarillento En esa tienda Porque nadie lo vio, porque nadie supo Y porque no está en redes sociales Se capta, ¿no? Es ideal romper un poco el paradigma de lo físico Y empezar a apostar por lo digital Manténganse en el digital Es que se siente bien Se siente bien Ya llevo 20 años de trayectoria Así que igual me siento un poco como Seguramente sentí el pollo fuente en los 80 haciendo éxito En el cual igual sentí que Digamos, tuviste un éxito importante Hace tiempo Y te he mantenido como Como decirlo Te has mantenido vigente Estoy muy agradecido De haber mantenido esa vigencia Ya sea tanto gracias a los fans Como gracias a los proyectos en los que participo Así como en los productos Que he tenido la suerte De poder aportar con mi gráfica Pero Se siente bien Se siente bonito A mí me ¿Cómo decirlo de alguna manera? Y yo creo que he pasado un poco lo mismo Que lo que pasaba con Alan Es un poco Cuando los que vieron Otaku 1 videos Sabrán a lo que me refiero La diferencia entre Otaku y Otaking Es que el Otaku Él gusta el tema Y el Otaking Es aquel personaje que Siendo Otaku Pasó a ser productor De las cosas O estar detrás Haciendo los productos Entonces Como te sientes ya Como Otaking Porque estás siendo como parte De los que producen este tipo de cosas Y Yo por ejemplo Sabiendo que dejé mi granito de arena En Street Fighter O que dejé mi granito de arena En Warcraft O dejé una huella ahí En Doble Drago O en Bolsina Pucha Yo me siento Me siento súper feliz Es una profesión Que me ha dado mucha alegría Bueno Aparte porque También Por lo mismo evento Me ha tocado Viajar a casi todos los continentes Así que Y poder compartir con otros artistas Y tal Así que Sí Me gusta mucho Me ha tocado A ver Me tocó ir a hacer una presentación En Montrux En Suiza A dar una Una charla Al mismo tiempo Que era una especie de ¿Cómo se llama esto? De pintado en vivo Un mini taller También Me ha tocado ir Por ejemplo El año pasado Fui como representante De Chile Invitado por la embajada De Guatemala Y en El Salvador A dar charlas Y A hacer talleres En Diferentes partes He estado dando charlas En la Universidad de Guanajuato En México Me tocó ir a Hacer ¿Cómo se llama? A estar en ¿Cómo se llama esto? En el Kaigai Manga Festa En Japón En el cual Pude compartir Con el autor de Cobra Y algún otro autor Mira justo en ese Ese día Iba a ir también El autor de los Supercampeones Pero por X motivo Creo que estuvo Un ratito Y se fue Ellos tienen una especie De costumbre Que es que Después del evento Por ejemplo Esto es En el Tokio Big Sight Entonces En el Tokio Big Sight Hay un restaurante En el fondo Tokio Big Sight Para que los amigos Sagan la idea Es como Es como Acá en Chile Lo que es El espacio riesgo O lo que Como se llama La estación Mapocho Así como que Todos los eventos Se hacen ahí ¿Verdad? El Tokio Big Sight En ese sentido Es como Es casi como El espacio riesgo Pero seis veces Como Hay una nave central Y esa especie De nave central Tiene como seis Espacios riesgos Alrededor de De esa nave central Entonces En medida que El evento es muy grande Se abren como Diferentes bloques Y quedan No sé Un espacio riesgo O dos espacios riesgos Juntos O tres espacios riesgos Juntos O los seis Abiertos al mismo tiempo Caiga y Manga Festa Esencialmente Era un evento Donde invitan A muchos artistas Internacionales Entonces Este evento Lo hacía Uy se me fue El nombre del chico ¿Te acuerdas ¿Cómo se llamaba él? Bueno No importa Es un autor Que Es un editor Que producía Traía muchos cómics Franceses Y belgas A Japón Y los editaba ya De hecho Hace poco Hubo una serie de anime Donde sale el representado Y el tipo Se volvió como Mega Rockster Y lo hacen En conjunto Con Con Comitia Comitia Que es como Una especie De asociación De dibujantes Editores Entonces Ellos habían invitado A Wichi Terasawa Aquí Wichi Terasawa Bueno Lo llevan Después del evento A tomarse una cerveza Para los dibujantes Imagínense Un Un salón grande Pero lleno De dibujantes Ebridos Absolutamente Todos Porque los japoneses Tienen el problema De que Se toman dos cervezas Y ya están Pegados al techo Estábamos todos Estándola bien Y de pronto Traían a Wichi Terasawa Y Wichi Terasawa Ya estaba Pero Lo tienen así De ruedas Porque el señor Hace poco había tenido Un problema Un pequeño accidente Vascular O algo por el estilo De hecho Yo justo había comprado Tenía conmigo Dos Dos tomos De De Cobra Que lo había comprado En Nakano Broadway Entonces lo llegaba conmigo Y le dije ¿Ves a ver qué maestro? Por favor ¿Puedo firmármelo? De hecho Hablé en inglés Con la editora de ella Con la editora de él Y La editora como que Es que A ver Lo que pasa es que Es una cosa muy tonta Pero Veníamos en una delegación De artos Dibujantes Latino Entonces Latino somos Somos gente fusiva Somos gente Entonces Por ejemplo Cuando yo me acerqué A la editora Yo me acerqué Igual en un plan así Como bien reservado Bien Manteniendo la distancia Ese tipo de detallitos Le hicieron migas A la editora Y la editora de él Me dijo Mira, ¿sabes qué? Yo usualmente No permito esto Pero Pero ¿Sabes qué? Me gusta Cuando te estás presentando Y todo Y vamos a ir a hablar Con el maestro Entonces Es Bastante Bastante piola Está por ahí El manga, ¿no? Está atrayendo ¿Eh? Terazawa Un tipo Súper simpático Bueno, yo igual Le regalé un libro Nos quedamos conversando Un pequeño rato El tipo Igual A ellos se le hace curioso Así como Tú le decís Oye, yo soy de Chile Y es como Chile Terremotos Sí Volcanes Sí ¿Cómo se llama esto? De hecho Una cosa muy común En Japón Así como Tú le hablabas De Chile Y todo el mundo Te decía Terremotos Volcanes Mineros Atrapados Si no te decían eso Te dicen Alexis Sánchez Acá está Este es el manga Que yo tenía Acá está La firma De Sensei Terazawa Ay Pero yo No Estoy con dos Con dos proyectos Que tienen Que tienen ¿Cómo se llama esto? NDA Non Discussive Agreement Pero Yo diría que El proyecto Que estamos terminando Ahora es Precisamente Humankind Estoy haciendo Otra cosa Estoy haciendo Portadas para Juegos de Switch Para East Asia Soft Y estoy además Trabajando en Un Un board game Con algunos personajes Mitológicos Para Para una Empresa Americana Bueno Hace poco Tragué Ilustraciones Para el Swim Swit Special De Street Fighter Para Udon Es como Es como Una costumbre Que tiene Udon De hacer Arte De De las chicas Y los chicos De Street Fighter En Bikini Y baños menores En la playa Lo que hace es que Nosotros en Udon Mi Editor jefe Matt Moylan Que es un tío Maravilloso Él Dicen por ejemplo Que hacemos Las variant cover Hacemos como Portadas Que son Parodias De portadas De Marvel De los 90 Y cosas por el estilo Pero también Por ejemplo En los 90 Marvel tiraba Los swimsuits Special De Marvel Que esencialmente Eran los personajes De los X-Men De Spider-Man De los cuatro Fantásticos La playa Entonces Algún día Matt se le ocurrió Hacerlo como Un poco como Entre broma Y entre Jugarreta Nostálgica Él Hacer lo mismo Pero con los personajes Street Fighter Y resultó Que se vendió Pero Como pan caliente Entonces a partir De ahí Hacíamos uno Todos los años Y claro Que el primer Capítulo que tiramos Fue como bien Nos pegaron harto Porque fue como Tiraron puras minas Así que ahora Estamos dibujando Personajes masculinos Para que sea Quizás para los amigos Que nos están viendo Que son más jóvenes O que tienen menos de No sé Menos de 20 O menos de 30 Quizás ya no se acuerden Cómo era El mundo del cómic En los años 80 Salvando gloriosas decepciones Como No sé Como algunas cosas Que se publicaban En la Bandido Como Blondie O Algunas cosas Martín Cácer En general No había mucho En los 80 Generalmente Lo que mandaba Era Era el mundo Del cómic De editoriales Como pincel Y en general Todo eso Era material importado De Estados Unidos Era la ruta Porque Pucha Yo pude leer Cosas Muy increíbles Como los Pato Donald Que hizo Dan Rosa O En general Muchos clásicos De Disney Pero la escena Nacional Como tal Estaba desaparecida Y en la escena Noventera Mucha hubo gente Como No sé Como Javier Ferreira Que se la jugó También publicando Cosas como Bueno La misma Diablo Que publicó Con Mauricio Los gigos de Dédalos Que intentaron Publicar cosas Que rayé En medianoche Etcétera Pero si La mayoría En experimentos Que duraban Muy poco Porque Intentábamos Emular En esa época Lo que era El cómic Americano A los Image Que eran Cosas a color Difíciles de imprimir Porque salían cara Y también Pucha Muchas veces Estos cómics Tú sacabas El primer número Y el segundo número No aparecía nunca Que es lo que nos pasó Por ejemplo Con Verserky Comics Que también fue Un proyecto editorial Que tuvimos Con Mauricio Herrera Y con Gabriel Rodríguez Y con José Luis Flores Y en general Con los chicos Que éramos Mitos y leyendas En esa época Pero el escenario nacional Es ahora Pucha yo me cuento Que es maravilloso O sea No recuerdo una época Cuando hubieran tantas editoriales Sí siento De que Estamos viviendo Una época Claro Si tú me habías contado Que En el 2000 Pasado el 2010 Íbamos teniendo Toda esta cantidad de editoriales Con Con cosas como No sé Generalmente Por ejemplo El cómic que se hacía en Chile Era muy para un nicho Adulto joven Tenía cosas muy para adulto joven Y por ahí tenéis cosas como No sé Un maestro gato Los niños son el futuro Fantástico Dice por ejemplo Yo el otro día Estaba hablando Con la Con la autora De Alegría de Sofía Y ella me cuenta Que ella constantemente Recibe cartas De chiquillos De Centroamérica Chiquillos de España Gente de diferentes partes Y ahora que también Están empezando A producir las cosas Por ejemplo No sé Con inglés Hay más posibilidad Que lleguen lectores De otros lados Entonces Hay un momento Maravilloso Cuando empecé a decir Mira Cuando ahorita ya fue Y ahora tenemos No sé A Maestro Gato Alegría de Sofía Etcétera Es fantástico El que se estén produciendo Nuevos íconos Entonces decí Que eso iba a pasar Y me lo contáis En los 90 Yo quizás No lo habría creído El chileno Se nota que tiene Influencia Del cómic americano Del cómic europeo Del cómic japonés Y se siente como algo Distinto Nuevo Fresco Y es algo Que me he dicho Hortas veces Pero entonces A mí me ha tocado Que me he enfermado Y he dejado un proyecto Y me dicen Oye Recomiéndame a alguien Recomiéndame a alguien Que sea de tu confianza Alguien Chileno No sé Igual es como rico eso Sentís que Así como uno dice No sé Los coreanos dibujan así Los gringos dibujan así Ah Los chilenos dibujan así ¿Qué sé? Y eso es bacán O sea Hay autores Por ejemplo Como la La Carla Díaz Que tú lo veis Y ella tiene una mezcolanza Japonesa Europea Americana Que es súper difícil De replicar Y eso yo lo encuentro Fantástico No yo creo que Creo que Creo que El mundo del cómic Chileno está bien encaminado Creo que Estamos viviendo Una época de oro Que Yo tuve la fortuna De ser de los primeros Que la vivió Porque Yo diría que El cómic Y el arte En general Se vuelven Posibles Cuando existen proyectos Que así lo posibiliten De hecho En ese sentido Por ejemplo Salo Y algunas Algunas editoriales Y agencias publicitarias Permitieron que esto existiera A principios de los 2000 Y de una u otra manera Esto hizo que algunos artistas Con los que yo me cuento Pudieran despegar Y encontrar sus propios Sus propios mundos En ese sentido Igual Como advertencia A los colegas Y Una pequeña anécdota A mí me pasó Que yo estuve a punto De morirme Hace unos años atrás Porque me dio una pancreatitis Fulminante O sea De verdad casi me muero Mi Mi buen amigo Editor de De Budón Pat Moyle En esa época Me dice Oye ¿Sabes qué? Podríamos hacer Un artbook Porque Digamos Si es que Si es que Pasa algo Igual te quedaría Luka Para gestionar Cosas Ahí saqué Mi primer artbook Que fue Legendary Visions Obviamente no me morí Pero 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 Terminó Publicándose Finalmente Ya no me había muerto Pero 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 esto Terminó El proceso Para poder llegar A este abril Que recopilaba Obras mías De miro leyenda De Trabajo mitológico En general De diferentes De diferentes proyectos Significó que yo Tuve que pedirle Permiso a más de 40 empresas Con las que yo había Trabajado Y me di cuenta De que De las 40 Empresas 30 Me dijeron Que no Que no podía Tomar esas Ilustraciones Que yo había Hecho Y colocarlo En un artbook Porque esas Imágenes No me Pertenecieron Entonces Lo que quiero decir Más o menos Es que los chicos Tomen conciencia De que es necesario Tener un producto propio Es necesario Crear personajes Propios Es necesario Crear proyectos Propios Y muchas veces Nosotros los Ilustradores Y los dibujantes Nos quedamos Esperando A que Alguien Nos Haga el camino Para poder Dar a conocer Nuestras cosas Muchas veces Los chicos Dicen Oye yo quiero ir A una editorial Que me publique Oye yo quiero ir A una empresa Que me publique Cuando muchas veces Las mismas empresas Las mismas Como Sal O Fueron grupos De emprendedores Emprendedores Que decidieron Hacer proyectos Y apoyar La muestra gráfica Hoy por hoy Nosotros tenemos Gracias a Dios La posibilidad De tener Instancias Como por ejemplo El fondo del libro El fondo De edición El fondo de publicación Por lo tanto Que los chiquillos Que están interesados En la gráfica Vayan a los portales De cultura Se hagan Un perfil Y vean La posibilidad De hacer cómics Y cosas por el estilo A través de los fondos Concusables Que hay Que da gobierno En el caso De gobierno Hay fondos Por ejemplo Para hacer cómics Que si salís Con mucho puntaje Podés sacar Fondos de 5 millones Para que tú Crees que es un cómic Chiquillos Existe la posibilidad De publicar Pero esa posibilidad Hay que empezar A generar proyectos Ir ganando experiencia Dentro de lo que es La Como diríamos El convertirse No solamente En dibujantes Sino también En gestores culturales Es importante Empezar a contar Historias propias Porque muchas veces Nosotros vemos Por ejemplo Que afuera hay cómics Como Samurai Eki Que nos fascinan Porque nos cuentan Maravillas de Japón Y nosotros también Deberíamos ser capaces De contar las cosas Digamos De nuestra tierra De nuestra realidad Y poder contársela Al resto del mundo Y eso sería Fabuloso Así que No, gracias Una foto Una foto Una captura Para el tejido Que estés muy bien Chau, chau Gracias Igualmente Bye Gracias